Con lamentos, tumbas abiertas en fila, la escena se repite en numerosas aldeas del este de Afganistán, sacudidas el miércoles por el peor terremoto que ha sufrido el país en 20 años. La zona es de muy difícil acceso, donde millones de personas pasan hambre, de lo que es testigo Rebeca Roby, del Consejo Noruego para los Refugiados. Podemos proporcionarles desde ayuda humanitaria de emergencia hasta apoyo para salvar vidas, lo que les ayudará a corto plazo. Lo que no queremos es ver dentro de 20 años a estos desplazados, viviendo en, ya saben, campamentos o asentamientos provisionales. En la región abundan las construcciones de ladrillo y adobe. El terremoto de magnitud 5,9 sepultó a familias enteras mientras dormían y dejó a miles de personas sin casa. Tengo cuatro mártires en mi familia, los he enterrado hoy, y 12 personas de la familia están heridas. La inmensa mayoría de las labores de rescate se hacen sin herramientas. A mano. Algunos pueblos han quedado aislados. Solo se puede llegar a ellos en helicóptero. Un desafío logístico que supera la capacidad del gobierno talibán. Un desafío logístico que supera la capacidad de habilidad de la industria.